Lo que es muy impactado cuando hoy Majul hablaba de un golpe de Estado, la posibilidad... A ver, no hay ninguna posibilidad de que vuelva a haber una interrupción en el sistema democrático de nuestro país. Está claro. Pero estamos frente a un nuevo tipo de golpe de Estado, como lo sugirió hoy la gobernadora María Eugenia Vidal en la Nación. Un golpe de Estado de Nuevo Cunio, donde una oposición demagógica se monta sobre la volatilidad de los mercados, presiona para retrotraer el precio de las tarifas a fines del año pasado y espera que la economía se derrumbe con el objetivo de volver al poder en diciembre de 2019. Los obsecuentes son los primeros traidores. Desconfía de todos aquellos que están todo el tiempo elogiando al gobierno de turno, pues son los primeros que los traicionan por el próximo gobierno de turno. Bueno, presidente, gracias por recibirnos. Hola, Luis. Hola y un abrazo grande a todos los argentinos. Quiero arrancar con la actualidad. ¿No les parece un despropósito, una vergüenza? No solo la liberación de Cristóbal López, sino los fundamentos del nuevo fallo que convierten a... ¿Cómo creen que van a recibir los inmensores extranjeros la decisión de un fiscal y de una jueza de pedirle la indagatoria, el procesamiento, incluso el desafuero? A Daniel Sciolli casi es presidente de la Argentina. Actualidad pura. Mucha gente está hablando de reelección. Bueno, sí. Los obsecuentes son los primeros traidores. Desconfía de todos aquellos que están todo el tiempo elogiando al gobierno de turno, pues son los primeros que los traicionan por el próximo.